Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto Las lágrimas trenzadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte? Quise abrigar lágrimas todo la muerte ¿Cómo me duele y se ahonda mi herida? Yo sé que ahora me enteran caras extrañas Con su limona de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Como perros de pereza las penas traicioneras Celando su cariño galopaban detrás Y escondida en las aguas de su mirada buena La muerte agazapada marcaba su compás En vano yo alentaba a febril de esperanza Clavo en mi carne viva sus garras el dolor Y mientras en la calle en lo que algarabía Que el carnaval del mundo gozaba Y se reía burlándose el destino Me robó su amor ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte? Quise abrigar lágrimas todo la muerte ¿Cómo me duele y se ahonda mi herida? Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limona de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Yo sé que quiero suscribirte la divulgación ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos! Muy buenos días Estamos a vencer Gracias por ver el video